¡Gilmari! ¡Socorro! ¿Qué hace? Chicos, comentarle, espero, espero que mi productora Linda González haya comprado mi seguro de vida porque estoy en un simulador ¡Ay, Gilmari, cuidado! En el cual todos aquellos conductores irresponsables que no usan cinturón de seguridad, que conducen en estado de ebriedad Eso ¿Cómo salen volando? A ver, a ver ¡Ay! Pero van a ver ahora Estamos, miren, con todos los medios de comunicación, estamos con todos los coroneles de la unidad de tránsito haciendo este preparativo ¡Tenga cuidado, Gilmari! Ahí nomás que se quede, coronel, ya Usted está en la parte del copiloto, ¿verdad, Gilmari? Y el piloto, me imagino que está sin cinturón Sí, ya En realidad depende de la parte del mundo donde estés manejando podría ser piloto o copiloto Aquí en Bolivia es como lo decís vos Bueno, entonces el muñeco está sin cinturón y Gilmari se... Ya, gracias Gilmari, deje el micrófono porque tengo miedo que salga volando el micrófono y su monitor, Gilmari A no ser que hay un cinturón de seguridad para el micrófono Claro Pero no hay, a ver El monitor lo agarró en la manita, a ver qué pasa, Gilmari está haciendo una prueba De... El cinturón de seguridad Miren lo que sucede cuando no te pones cinturón de seguridad Ay... Murió No Bueno, sí, podría, 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 podría morir Sujeta, ¿no es cierto? Si no, mire Mirá Ahora Aquí va a quedar Muy ilustrador lo que está haciendo Realmente Oh Está bien, Gilmari Oiga, duele el cuello ¿Seguro? Sí, 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 estamos bien Pero, mire, este señor ya rompió el parabrisa Ajá Con la cabeza Y estos señores conductores que están atrás Vengan por acá Son Los que no utilizan el cinturón de seguridad Van a bajar Coronel Esquivel ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando en este momento? Coméntele, por favor A todos los choferes Ellos son conductores Venga, venga, no se escape Venga ¿Por qué? ¿Por qué usted no utiliza el cinturón? Mira, se escapa Se encapó, Gilmari Bueno, los que están subiendo también no utilizan cinturón de seguridad Venga, venga Gilmari, una consulta Coronel, ¿cuál es el motivo de este trabajo? Bueno, es en realidad Concientizar Espéreme, perdón Le escucho, le escucho Dígame Gilmari, lo vamos a dejar terminar al coronel Y de ahí una consultita para preguntarle ¿Cuánto de velocidad, más o menos, emula ese... Ese... Artefacto Ese artefacto, ese simulador Ese simulador Exacto Exacto, simulacro 10 kilómetros Coronel, ¿cuál es el motivo principal Que se quiere dar con esto Desde tránsito a los conductores? Bueno, muy buenos días Tomando en cuenta, Gilmari Que en estos últimos días hemos tenido una serie de hechos de tránsito Arcedentes de tránsito con consecuencias fatales Y precisamente en uno de ellos hemos tenido Pérdidas de vidas humanas Precisamente porque el conductor Los pasajeros estaban Sin hacer uso del cinturón de seguridad Entonces, en este momento Estamos viendo en carne propia Cómo es, cuáles son las consecuencias De haberse involucrado un hecho de tránsito Y sin hacer uso del cinturón Bien, muy bien Pero, ¿nosotros qué velocidad hemos utilizado En este primer simulacro? Bueno, hemos utilizado aproximadamente Unos 15 kilómetros por hora Imagínense, se ha sentido el golpe Imagínense circular a 60, 70, 80 kilómetros por hora Entonces, Gilmari Lo más importante en este caso Lo que queremos es A través de los medios de comunicación Concientizar a los conductores Perfecto Pero imagínense 15 kilómetros Y el golpe es fuerte Y el que estaba sin el cinturón Golpeó con el parabris Y prácticamente salió por el parabris A la cabeza Tal cual Ahora, estos tres conductores Son los que no utilizan Señor, ¿por qué usted cuando conduce No utiliza cinturón de seguridad? No, yo pongo, utilizo Pero de vez en cuando Uno se olvida eso por salir rápido Entonces, de vez en cuando Usted puede perder la vida Claro, especialmente en cuando Tampoco cojo por la carretera, sí Pero le incomoda, le estorba La verdad es que los cuantos También es en cuestión viala Ahora va a ver esto ¿Qué es lo que va a pasar? Gilmari Señor, ¿usted por qué no utiliza El cinturón de seguridad? Por eso ataca Dígame Ellos son personas que han sido sorprendidas Infringiendo la norma Qué vergüenza Exactamente Estaban pasando por tránsito En el tercer anillo Los sorprenden Y ellos, con los dos que estuvieron Junto conmigo en el primer simulacro También no utilizan El cinturón de seguridad Entonces exponen su vida Y la de los co-conductores Que van con ellos Aquí los ven, miren Ya estamos listos Nos vamos a la parte de adelante Por favor, Marquito ¿Listo? Nos alistamos entonces ¿Alguna otra consulta, chicos? Mientras ven este segundo simulacro Gilmavi, no Muchísimas gracias Está completa la información Le agradecemos al Coronel Esquivel Y nos parece una gran iniciativa De parte de tránsito Gracias Gilmavi Por hacernos llegar Este simulacro Importante para toda la población Que en esta ciudad Está acostumbrada A andar sin cinturón de seguridad Más o menos Al menos Para los chicos Que son de nuestra edad Marquina Si te pones cinturón de seguridad Hasta te dicen Que sos un cobarde Cosa que está Además de ser estúpida Ese argumento Es ignorancia Así que use el cinturón de seguridad No lo hace menos hombre Ni menos mujer Póngaselo Porque la vida es algo Que tenemos que preservar Que se vuelva una costumbre Exactamente Un hábito Tiene que volverse un hábito Ahí va A ver, ahí está Segunda Segundo simulacro Ahí en el simulador De choque Como si fuera un auto A ver, ahí Tal cual 15 kilómetros por hora Carlos José 15 kilómetros por hora solamente A ver Vamos Agarrando velocidad Agarrando vuelo Tal cual Les recordamos que Las personas que están Acompañando al muñeco De tránsito Son infractores Justamente que fueron Sorprendidos ahí En el tercer anillo De la Santos Dumont Donde están Las oficinas de tránsito Y están Siendo aleccionados Por esta Unidad operativa Así que A ver Ahí ya va Ahí va ¡Pum! ¡Uy! La cara del señor Yo creo que Después de esto Ya se van a poner Preguntarle A ver Ahora que ellos tuvieron La experiencia ¿Qué pasó? Es necesario Tener el cinturón Es necesario Tener el cinturón Es necesario Ahora ya no lo va a usar A veces Lo va a usar siempre Lo voy a usar Miren muñeco Cómo terminó Miren el muñeco Cómo quedó ¿A usted le gustaría Terminar así? No No ¿Idea? No Bien Gilmavi Muchas gracias Muchas gracias Bien Chico A ustedes los felicito Porque a Marquina Lo veo que siempre Utiliza su cinturón Y también a usted Marquito Marquito Antelo Sí Gracias Gilmavi Yo Alguna vez he sufrido Un accidente Y me salvó el cinturón Así que Es importante utilizarlo Gracias por esta información Gilmavi